Bueno amigos de MBM Deportes, aquí termina nuestro recorrido por las instalaciones de este complejo deportivo poniente. Bueno, una vista privilegiada. Estamos a 10 metros en lo que es la fosa de clavados, así es que tenemos todo a nuestra vista, Jair. Así es, Pablo, como acabamos de hacer el recorrido, empezamos primero con una breve ceremonia que hizo el gobernador, para empezar a iniciar la plaja conmemorativa que se encuentra en la entrada del tecnológico. Y bueno, de ahí seguimos con el campo de soccer, que ahorita están jugando el tecnológico, el de base, el pasamanos y después nos venimos a este lado, Gustavo. Tienes toda la razón, Pablo, Jair. Y bueno, pues a mi lado izquierdo tenemos lo que es la cancha de fútbol rápido, la cancha de básquetbol, así como también el estacionamiento de este gran estado de fútbol. Así es que para mí en lo personal fue una experiencia increíble y esperemos más adelante MBM Deportes estar presente en cada uno de los deportes del tecnológico. Pablo. De primer mundo estas instalaciones, a nuestras espaldas tenemos el nuevo estadio de fútbol, que ya en muy poco tiempo lo estrenarán los Alebrijes de Oaxaca. Así es que con esta bella postal nos despedimos de esto que fue la visita de MBM Deportes a las instalaciones de este complejo deportivo poriente. MBM Deportes, MBM Deportes, MBM Deportes, MBM Deportes.